Hola Guatemala Hola Mexico como estas oye me ayudas a confistar a Centroamérica a cambio le digo a Estados Unidos que te regrese tus antiguas territorios Ok Guatemala te ayudare Gracias Mexico ahorita le diré Estados Unidos le regresas sus antiguas territorios a Mexico Porque no te crees que la puso se viva la caja No me olvides que la puso se viva la caja Aperen Si ve ganito Como creo Ay esta molinita No quiere que la pausa Ahora otra vez vos de cuquete No hombre Un ratito Ok Guatemala Ya Mexico agarra el territorio Gracias Guatemala adiós Gracias Guatemala Gracias Guatemala Espero que les haya gustado el vídeo Gracias si estos vídeos son míos yo los hice